¡Hola, hola! Bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo estas ideas chulas de bonitas que son para decorar para Halloween. Yo sé que no a todos les acomoda lo spooky, lo de terror, así que hice estas que son como más tipo glam, más femeninas, más girly. Así que espero les guste. Les digo que son súper simples, pero son bien monas, están bien bonitas y son fácil de hacer. La verdad no toman tanto, así que espero y las hagan. Díganme cuál fue su favorita y les voy a estar compartiendo cómo hicimos todas estas chuladas el día de hoy. Así que si les gusta el video no olviden regalarnos un like. Bueno muchachas, vamos a comenzar con estas manualidades. Como ven, esta calabaza la compré en una tienda de segunda en Wichita ya hace el año pasado. Creo que ni era Halloween, nomás la vi y la agarré y la pinté porque quería un toque diferente a mi casa, como más girly. Así que dije blanca, porque naranja es como muy tosco, según yo. Esta calabaza si era, se abría y pues la tuve que pegar como la despegué para pintarla. Así que dije, le voy a dar un toque algo girly con perlitas que tenía ahí. Y para no estar pegando de perla en perla, se me ocurrió echarle un montón de silicón y puños de perlas y listo. Estas otras son unas chiquitas que hice con los niños. A lo mejor vieron el vlog que son calabacitas del dólar y les estuvimos haciendo hoyos para los ojos y la boca con una navajita. Y haciéndoles hueco para que le escupiera una lucecita de esas de té, bien chiquititas. Y también vamos a estar haciendo lo mismo, poniéndole silicón todo arriba y poniéndoles estas, son como brillitos que compré en el dólar. Y nada más los aplastas si se gastan más, pero te ahorras mucho tiempo y el tiempo es oro. Así que se me hizo más fácil, como ven con la niña ahí, tengo que hacer las cosas rápido y aprovechar al máximo mi tiempo. Así que esto fue lo más fácil que se me ocurrió y se miraban bien bonitas. Y luego puse un poco de pegamento de ese blanco Elmer's y le puse brillito y me gustó. Quedaron bien bonitas, prenden en la noche las lucecitas. Una es electric y las otras son las lucecitas de té. Y miren, se ven nice. Ahora, esta siguiente calavesa, calavera, es una reutilización de otra que ya tenía que al último nomás le picamos los ojos. Las íbamos a hacer diferente, pero ahí quedó. Y para no tirarla, dije, ¿cómo la puedo reutilizar? Bueno, le pegué estas flores del dólar. Son de fieltro, se llama, ¿no? Y voy a pintarla dorada. No se preocupen de los hoyos de los ojos que después se los tapamos. Con unos botoncitos que tenía de una cama que hicimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Para el cuarto de Dailin. Y se los pegué, le tapé los hoyos y quedó chula, de bonita. Me faltó como una rosa más, pero así venía el paquete. Así que ya ni modo. Ahora, estos esqueletitos del dólar los vamos a pintar con este spray que me gustó. Voy a tratar de conseguirles el exacto. Y no sé, se me ocurrió que ponerlo en una botella de vino. No, en este caso, yo no encontré la botella. La tenía vacía, pero dije, voy a guardarla para algo. Me ha de servir la botella de muete hace seis años. Así que pienso que estaría padre que llegues a alguna fiesta o algo. Y a veces no le gusta uno llegar con las manos vacías. Así que se me hace buena idea llegar con una botellita media decorada de Halloween. Y ponerle como este esqueletito a la botella. Bueno, como yo no tenía la botella, les digo que no la encontré a la caja. Se me hizo súper linda la idea. Igual no es caro esto porque les digo, el esqueletito me costó como 1.25 en el dólar. O si quieres pegárselo a la botella de buconos, también queda padre. Y no sé, se me hizo bonito con silicón, súper fácil. Ahora, siguiente idea. Vamos a estar... Yo aquí pinto de todo. Soy un peligro con el aerosol, ya saben. También estuve pintando esta araña y fue una de las cositas, mil cosas que estuve pintando. Se me ocurrió pintar mi esqueleto. Como si lo ves blanco, se ve padre. Pero si ya quieres darle un estilo diferente, les digo algo más girly. Bueno, pues lo puedes pintar de dorado. He visto que los pintan de negro para más este spooky. Pero también lo puedes pintar de color rosadito. Así que ustedes dejen correr su imaginación. Ahora, estuve viendo que... No sé qué tienda era, que había como unos dulceritos así para poner ya sea galletas o lo que tú quieras. Y tenía esta base. Dije, bueno, yo la voy a más o menos replicar. Y dije, ¿qué tengo en mi cocina que me sirve? Bueno, pues eso fue lo que saqué. Y ahora, para el color, estuve usando pintura plástica. Y yo quería un rosadito, pero no tan fuerte. Así que le tuve que mezclar para que fuera un color rosa más pastel. Le puse color blanco. Y mi idea inicial era pintar la araña. Pero como esta araña era del dólar, de las que tenían en esta colección, tenía como pelitos. Así que no pintó. Se empezó a pelar y batallé mucho para pintarla. Y quedó bien fea. Así que decidí no usarla. Pinté un plato desechable como tapadera. Porque no encontré otro plato que me sirviera para eso. Que casi muchas de estas manualidades son para un ratito, digamos. Como si tienes una fiesta, algo, puedes hacer esto rapidísimo para tus invitados. Y queda chulo y se ve, les digo, se ve bien padre cuando llega la gente. Así como que armonizas tu fiesta, ¿no? Bueno, otra idea es ponerlo en negro, dejar la araña. Pero yo lo quería más acá, más nice. Así que se me hizo más chido con una cabecita de esqueleto. Se lo pegué. Y como apenas si quedaba el platito de plástico como de tapadera. Le tuve que poner como un borde alrededor para que no se resbalara y cerrara muy bien. Y miren, yo lo llené de dulces para cuando les grabé el video. Ya mi jarra de dulces iba a la mitad. Así que fue un éxito. Ahí veían los niños todos los dulces. Y ven, ya después me quedaron menos. Les gustó. Y se ve padre, les digo. Son detallitos que armonizan tu fiesta, tu casa, tu hogar. O si vas a llegar a algún lugar con algo, es una idea padre. Vamos a estar recreando estos. Bueno, haciéndolos más bien. Pero vi que en algunos lugares venden así como de fantasmitas. Y yo tenía estos transparentes que compré en la tienda de segunda. Y dije, tienen forma de fantasma. Les pinté ojitos con un Sharpie, pero no me gustó. Así que después pasé con pintura negra plástica. Y los pinté. Y ya que secó la pintura, le vamos a pintar por afuera. Por afuera, así vamos a poder utilizarlos bien por dentro. Tú depende cuántas pasadas quieras. Como ves, la pintura quedó primero la capa de pintura negra. Y después la pintura blanca. Y ese es el efecto que da que se vea como que los ojitos están viéndote. Ahora vamos a hacer esta copa. Y esta no se va a poder reutilizar. Pero como para decoración está bien. Le pintas los ojitos por dentro. Y ahorita les enseño. Nada más que estoy haciendo este de una vez. Que es un bow. Y miren, aquí mi cabeza pensando. ¿Cómo fregados le voy a hacer para que me quede como yo quiero? Estuve haciéndole fantasmitas. Es que no sabía si quería que se pudiera usar o no. Y si lo pintas por fuera, puedes usarlo por dentro. Porque la pintura pues no va a tocar tu comida. Y puedes poner la comida dentro del molde, dentro del frasco, del refractario. Y ven, hice fantasmitas. Les puse ojitos negros. Dejé que se cara. Y después le di una capa de blanco. Y con la capa de blanco, toda la pintura está por fuera. Se ve así. Pero yo dije, no. Vamos a ir un paso más allá. Y la voy a pintar ahora de negro. Como para que se vea de dos colores. Como a caray es blanco. Pero también es negro. Y como ven, le puedes poner comida. Porque la pintura está por fuera. Y de la parte de abajo está negro. ¿Saben qué? Nada más que no lo limpie bien de las orillas. Pero esa es la idea. Y la copa la pinté por dentro. Puedes usarla como para poner brochas, labiales. Por ejemplo, como decoración de algo. O simplemente ponerle dulces que vienen empaquetaditos ya. Pero estos fantasmitas sí los puedes poner comida directamente. Porque les digo que la parte de adentro no está pintada en lo absoluto. Simplemente es la parte de afuera. Pero les digo, puede usar uno dulcecitos ya empaquetados. Ahora, para esta siguiente idea. Me gustó. La estuve viendo por todos lados. Que usaban como esta mallita. Que es gasa. Pero puedes usar gasa. Con pegamento de ese blanco. Con un poquito de agua rebajadito. Yo estuve cortando mi mallita a la mitad. Para que me quedara como para dos fantasmitas. La verdad, nomás hice uno. La otra la guardé. Pero se me ocurrió una idea. Dije, ¿qué puedo reemplazar por esta tela? Ahorita les enseño lo que hice. Pero miren, la puse en una botella. Para que quedara así como paradito el fantasma. Y estaba muy alto mi fantasma. Así que le puse algo más para ponerlo a secar. Que se hiciera duro. Y como ven, se me ocurrió. Dije, bueno, la servilleta servirá. Le eché pegamento, agua. Y hacía lo bruto. Hagan de cuenta que lo hice así al aventón. Dije, bueno, lo voy a poner a secar. Como vieron, se me había roto la sábana. La sábana. La servilleta. Y lo traté de pegar de forma que no se notara. Y lo dejé secar. Les pinté ojitos hermosos, grandes, negros. Y una boquita. Y quedó chulo de bonito. Ahora, a mí se me ocurrió para que se mirara la luz. Y que quedara más como estable. Y flotando en una copa transparente, obviamente. Con un foquito de luz. Y parece que tiene la luz como en la pancita. Se ve bien bonito. Y como ven, ese me quedó largo. Pero este otro fantasmita me quedó cortito. Pero también queda, como es una opción. Si quieres hacer fantasmitas con una servilleta de papel, también sirve. Se ve más bonito el de la gasa, a lo mejor. Pero también sirve. Ahora, miren. Para, no sé, una foto de Instagram o algo que quieras hacer. Y no quieres ir a comprar o están muy caros. Si tienes pintura plástica y un vaso, puedes hacer estos looks en tus vasos. Y los puedes usar. Y luego los puedes lavar, quitarlo. Así que no hay problema de que dañes tus vasitos. Como ven, estoy haciendo un fantasmita aquí con la pintura de plástica blanca. Le tuve que dar como dos pasaditas y perfeccionar mi fantasmita. Y lo dejé secar. Luego le puse ojitos negros. Y se me ocurrió escribirle boo. Pero quedó bien hermoso. Me gustó bastante. Si lo lavas con cuidado, no se cae la pintura. Pero si es pintura plástica, se va a caer. A menos que sea como pintura con esmalte. Ese sí es más duradero. Ahora voy a estar haciendo las calabacitas en este vaso. Primero pinté como medias bolitas chuecas, naranjitas. En el vaso todo alrededor, todo alrededor. Se me ocurrió que así se veía bonito. Y ya que secó, no sé qué pasó con los clips. Pero les puse como una motita verde. Y luego con cafecito les di como formita para que parecieran calabacitas. Ahora vamos a estar haciendo esto súper fácil. Es algo que ya no usaba y lo encontré ahí en mis cosas, mis decoraciones. Y dije, bueno, alguien puede tener algo parecido y lo quiere reutilizar. Simplemente es, vamos a agregarle unos murciélagos. Ya sea que los quieres cortar, a lo mejor dibujarlos y cortarlos. O simplemente pintarlos como hice aquí. No sé, siento que te distraes. Lo que se te haga más fácil, ya sea pintarlos o cortarlos y pegarlos. Y le di varias capitas. Mis murciélagos, unos parecían pajaritos, pero no le hacen. La idea está ahí. A ver a ustedes cómo les salen los murciélagos. Cualquier cosa. El chiste es dejar correr nuestra imaginación. Y la verdad me gustaron todas las ideas. Este, no sabría cuáles decirles que fueron mis favoritas. Yo creo que los fantasmas. Ojalá les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!